Este episodio es producido por los Hispanos Unidos Studios, gracias a Isclean Services, Spinex Centers, Jackson South Production, Tartara Colombiana y Tartara Alemana. Somos tres madres, tres mujeres, tres personalidades y sobre todo, tres amigas, hablando de lo que muchos aún no se atreven a discutir. Hablando de lo que todos quieren oír y decir con humor, lo que piensan, pero no se atreven a soltar por el que dirán. Sin filtros, haciendo que atarse, sin tabú. Somos Xavia, Karina y Valeria. Esto es We're Out Tabú. Esto es un episodio más de We're Out Tabú. Y no, no estamos locas, estamos celebrando el Halloween. Así que, feliz Halloween a todos. Y hoy vinimos como Merita. Yo soy Valeria Rosales. Yo soy Angelita Xavia. Y yo soy Karina. Y como este es un podcast donde hablamos todo lo que nos pasa en la vida cotidiana sin tabú, hoy tenemos un tema que puede ser muy divertido, pero también muy aterrador. Eso me da miedo. Porque adivinen qué. Vamos a estar hablando de las suegras versus las nueras. ¿Quiénes son más brujas? Un tema que va muy acorde a la ocasión. Yo voy a decir en este momento que tienen que ser las suegras porque yo soy nuera y yo no soy bruja. Y yo muchísimo menos. No, tú eres una angelita. Y hoy eres un angelita caído del cielo. Total. Este tema tiene mucho material y es que los siglos de los siglos toda la humanidad ha hablado de que la más bruja de todas las brujas en el universo siempre son las suegras. Pero nosotras no podemos quedarnos atrás. A veces nos portamos mal. Exacto. Hasta que aparece una angelita como yo. Que eres una diabla. Metiendo las manos al fuego por las suegras también. Porque nosotros las nueras también somos brujitas cuando queremos serlo. O sea, nos vamos a tirar de toda la culpa a las pobres doñas. Porque nosotros también tenemos mucho que ver ahí. Tenemos tanto material que tenemos que hasta pensar en cuando nosotras seamos las suegras brujas. Oh my God, sí. Porque yo creo que voy a matar a mucha gente. Serás tú, mi amor. Porque yo suegra bruja no voy a ser, pero para nada. Yo creo que voy a ser una suegra bastante celosa y exigente. Un poquito medio bruja. Bruja, tóxica, malvada, diabla, como me están viendo hoy. Muy mala suegra. Porque no, no, yo tengo dos princesas. ¿Qué es esto? A ver, ¿y ustedes han tenido una suegra mala en algún momento de su vida? Valeria, tú tienes una anécdota. Yo realmente nunca he tenido suegra mala. Siempre. Muy mala. Siempre me han querido no. Y yo las quiero tanto que aún mis ex suegras me escriben. Hola, hija, ¿cómo estás? Y soy la hija perdida de esa suegra. Oh my God. Es lo que se enteran los demás que todavía te están escribiendo. Ay, hija, ¿cómo estás? No, yo no escuto nada. Yo soy transparente. No, tú no, la parte de ella. La hija. Bueno, saludos. Te imaginas que tenga una nuera y que te ves. Pero tú la verdad y ves. Pero qué clase, no puede ser. Pero sí es verdad que es culpa, pero sí tengo muchas anécdotas de amigas y de familiares y de personas que tienen malas experiencias con suegras, brujísimas, pero diablas malvadas. Sí hay, se existen. Muchas. Yo, de verdad, la experiencia que he tenido con la suegra, decirte que he tenido, yo no he tenido mala suegra. Debe ser que como yo soy buena nuera, entonces... Unas cosas compensa a las otras, pero era... Ella hoy se vino muy, 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 muy... Muy cute. Muy cute. No, y está muy en su personaje de ángel. No te creo nada. Yo no te creo nada. Tal cual, como soy, muchacha, por favor. Amor, ustedes saben que yo soy una delita que me da por tu vida. Háblame de tus suegras. Bueno, no he tenido malas suegras. He tenido pocas suegras. Tampoco he tenido muchos en lo largo de mi vida. Pero las que he tenido, una no me llevé muy bien porque, digamos que no... Como que no convivimos mucho. Vivía en otra ciudad, yo en Maracay, vivía en Maracay y no convivimos mucho. Pero, sin embargo, cuando nos vimos era, o sea, como normal. Yo estaba como muy adolescente, entre 18 y 20 años. Ah, bueno. Entonces era como muy antiparabólica. Me daba igual lo que decía la suegra, ¿no? Estaba con el hijo y bien. Pero no me llevé mal. Suegra, a mí me importa su hijo. Yo, usted, a mí no me importa. Haga lo que usted quiera. Y mis otras suegras, sí, son chéveres. Ah, uno. Me llevo buenísimo. Tengo una que todavía, yo sí la he dejado perdida, como hizo Valeria. Todavía está el sol de hoy. Han pasado años. Yo estoy casada con mi hijito y todavía ella cree que yo soy, no sé, la mujer de la vida de su hijo y la nuera perfecta. La nuera perfecta. Me pasa. Me pasa. Todavía. Y en los encuentros espeluznantes, Chadia, ese primer encuentro, esa primera mirada, tú eres la mamá del hombre que amo, no te voy a robar a tu hijo. Cuando estrecha la mano y que, mamá, ella es mi novia. Ay, hola, mucho gusto. El novio titubea. Ella es mi amiga. Mi novia. Mi, 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 mi. Y tú te quedas en shot. No, y uno, hola, ¿cómo está? Mucho gusto. Tú sabes, tú tienes que tratar de ser lo más nice. Bueno, primeramente, no perder tu personalidad. Yo creo que ser siempre original y ya, ya después que salga de allí, a pesar de que tú seas buena o no, si le caes bien o no a la señora, ya eso es problema de ella. Ni porque uno fuera monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, mi amor. Entonces te quedan mirando así y tú dirás, pero que me mira, ¿será que piensa que soy digna de su hijo? ¿Será que cree que sí me lo merezco? Me está mirando, me mira de pie a cabeza, ¿cómo hablo? Tú no sabes cómo actuar. El escaneo, raqueteo. El raqueteo. El escaneo, raqueteo. Y tú te pones nerviosa y que... No sabes a dónde mirar. Dígame, ¿por qué me mira esta vieja? Le dijo vieja. Escucharon. Le dijo vieja. Yo no he usado esa palabra. No, pero uno detrás así como quien dice, por detrás, como que me está mirando esta vieja. Hijo, ella no era lo que de verdad yo quería para ti. Yo aspiraba a algo mejor para ti. Y yo quería esto, esto, entonces uno queda como que... Pasa. Momentos incómodos. Y sobre todo cuando son... Sí, vale, las suegras son... Son aciditas, son aciditas a veces. No vamos a utilizar términos tan, 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 tan... No, pero también... Pero sí son fuertecitas. También me ha tocado suegras que son extremadamente cariñosas. O sea, como... Y son como muy entrometidas. O sea, quieren como estar en todo. Ah, estás diciendo que tu suegra es metiche. Te tengo idea. No, no, me ha tocado. Me ha tocado porque se me olvidó una suegra que era un poco entrometida en el sentido de que era tan buena gente que hasta te fastidia. O sea, porque tú llegas... Yo llegaba a su casa y era como que ¿Quieres comer? ¿Qué haces? Cuéntame, ¿y tu papá? Y esto, y como que... Hoy te levantaste, ¿y qué hiciste? O sea, porque te preguntan mucho. Hay suegras. Tengo una amiga. ¿La amiga de la amiga? La amiga de la amiga. La mamá de la mamá. De la mamá. No, en serio. La señora llegaba a la casa y ella abría la nevera. No. Se ponía a revisar la nevera si la nevera estaba limpia. Limpia. Los clósetes. O sea... Too much. Llegó la supervisora y... No, 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 no. Ey, pero viceversa también, porque hay nueras abusadorcitas que llegan a la casa de la suegra como si fuera la casa de ellas a meter mano y a querer arreglar. O sea, ambas... Ambas no están bien. No, cuando te quieren cambiar la decoración. Me da un infarto el corazón. Coño, una cosa es que tú opinas o mira, ¿sabes qué? Me parece que esto puede ir aquí mejor, pero no, que se tomen las atribuciones ni siquiera a las nueras a la casa de la suegra porque tú tampoco vas a llegar ahí ¡Ay, suegra, no me gusta esto! No, tienes que haber siempre un respeto y una comunicación que tú, bueno, sí sabes, tienes razón. Esto se ve más bonito aquí, más bonito acá. Pero bueno, no todo el mundo... Pero yo les tengo una bomba. Una bomba, bomba, bomba. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa cuando uno llega a la casa de la suegra y te la presentan y ya tienes varios meses con tu novio o con tu pareja y te empiezan a comparar con la ex? ¡Ah! No. Ni me ha pasado... O te dicen el nombre de la ex por error. No quiero que me pase, pero yo creo que sería un detonante. Bueno, que si se le sale el nombre de la ex por error es otra cosa, pero que esté comprando... No, 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 yo le corto la cabeza. Yo y que jamás o menos... Mi nombre es Karina, o sea... ¿Quién es esa? ¿What? Pero que... Porque ella hacía esto y a él le gustaba. Y tú no haces esto, pero a él le gusta más así porque ella se lo hacía así. Porque yo le hago algo que la otra, ¿no? Señora, pero ahora él está aquí y si está aquí por algo está. Yo tengo algo que ella no tiene. Ni que le daba. Y ese es ese recuerdo de la ex suegra externa. Porque también vuelvo a referenciar lo anterior. Que uno está con su pareja actual, conoce a la nueva suegra y uno dice es que mi ex suegra era super hue y me hacía la arepita rellenita con matequilla y queso como me gustaba y ella no. Entonces si uno empieza si uno empieza a comparar las ex suegras o las ex nueras yo creo que empieza el problema un duro. Un duro duro. Yo creo porque no hay punto de comparación. Mi ex suegra todo lo que yo le pedía me lo hacía. Si yo estaba enferma bueno me atendía mejor ella que mi propia mamá. Es como una segunda madre. Y mi suegra de ahora me llevo super bien con mi suegra actual. Diga lo contrario. No, no, me llevo super bien y es verdad no puede ser lo contrario en cámara pero no socializamos mucho porque ella vive lejos y muy poco viene a Miami. Pero eso no está mal yo creo que las mejores relaciones entre suegras y nueras es que la suegra esté lejos y hablamos por teléfono y nos vemos por videollamada y todo fluye porque no hay convivencia que es lo que hace que las relaciones se pongan un pico para todo. Bueno y si como está lejos entonces no opina no dice nada eso sí cuando está en mi casa de visita se adueña de la cocina o sea nos encanta se adueña totalmente de la cocina o sea no puedo hacer ni un café literal ni un café pero o sea si se quiere atender no quédate quieta que yo tengo tu café a su hijo y a mí todo todo llego y más bien tengo que decirle no me sirva tanta comida o sea porque quiere consentir y no es porque tú quieras abusar de que ay bueno ya está ahí ella lo va a hacer no en el sentido de que ella va a cocinar ella va a fregar ella va a limpiar no pero esa esa tensión eso es muy lindo no y me encanta porque me deja la ropa súper blanca suegra de Karina quiero hablar muy seriamente con usted para que visite mi casa sí es un experto marica para despercudir las cosas que la ropa blanca la deja impecable mira hay una anécdota que yo tengo que contar y es muy graciosa no es mi suegra fue la suegra de mi suegra que es para mí no tengo ni idea en este momento pero fue cuando la conocí que en paz descanse y estaba muy abuelita y la señora estaba emocionada porque iba a conocer a la novia ya estábamos comprometidas mi esposo y yo a la novia de Vitico porque así le dicen a mi esposo a la familia y la señora ha hecho mondongo y yo lo único que no como en mi vida en tu vida yo no he probado mi vida en mondongo no ni callos ni mondongo y la señora Josefa hizo mondongo para la prometida ustedes no saben lo que yo tuve que hacer yo respiraba y Vitico me miraba que por favor y yo agarré la cuchara y yo tragré grueso pasé agua pero ustedes no se pueden imaginar los 30 segundos de mi vida no me lo puedo imaginar y la señora al lado mirándome le gustó y yo si riquísimo pero come pero no lo estoy viendo comer no come más me lo terminé así casi que yo Dios mío me voy a morir quiere más y yo no pero eres fuerte pero comiste por educación pero me iba a morir y yo le dije a Víctor te amo no aguanto wow no ni siquiera mire está divino por eso ya estoy llena no se lo hizo por mi y el trabajo no que tiene cocinar este plato si porque son pruebas que Dios me pone en el camino me lo comí pero eso es una anécdota para mi graciosa pero terrible a la vez muy terrible muy terrible Dios mío o sea son unas situaciones fuera de control que uno tiene que saber manejar tenía que hacerlo para quedar bien tenía que hacerlo bueno no sé tal vez ah bueno una probadita pero termina el plato no porque una probadita se come todo no de repente tú lo pruebas porque tal vez no te guste la el aspecto o el olor pero lo pruebas y está rico y a vos te lo comes rico y volvían a hacer sin embargo lo pruebas y tú está rico pero está ahí no puedo no sé yo no me lo comí yo sí tuve que respirar profundo como hablamos en las relaciones yo no estoy capaz de decir las cosas así como que fuera aquí no yo vamos Dios mío que si se puede si es un platico de sopita no pasa nada va adentro y después yo Jesús María y José pero lo logré ¿tú tienes alguna anécdota graciosa? no pero me ha pasado con las comidas a ver cuenta Chadi este que yo tengo buena fama de hacer cafés rico pues yo con el café rico entonces una vez no sé porque me ha hecho café a mí tampoco Chadi yo le voy a hacer un café se lo prometo entonces voy ahí en este momento a la casa y mi prima como buena vendedora no mira ella hace un café divino tal no sé qué fui a hacerle el café a la señora con el alamor y era tu suegra y es tu suegra ¿cuál? no 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 y era mi suegra como mi recién suegra recién hola mucho gusto como estás te caía súper bien bueno mi amor el café en vez de colocarle azúcar le coloqué sal pero lo hiciste sin querer fue a propósito también que quería hacer las cosas que me salieron tan mal no fue a propósito por supuesto chama yo entré a la cocina obviamente una cocina que no es mía y la señora haga el café aquí está todo aquí yo bueno agarré esto está blanquito esto parece azúcar yo juré en serio que era azúcar y cuando horrible consejo de ver a tabú prueben prueben sí o sea que de pero mal no bueno en el momento la tipa diría esta tipo me quiere matar ¿qué pasa? pero ¿cuál fue la reacción de la señora? no nada que lo escupe ¿qué es esto? y yo pero ¿qué es esto? de qué? esto tiene sal eso fue un desastre ay marito quedaste como las películas de terror me muero la mato la mato la mato o sea terrorífica ninguna angelita no pero ya va después volví a hacer uno y le corté el tazuki te reivindicaste exacto pero ajá no fue mi excusa ay pero que cómico no 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 conocer una de tus anécdotas graciosas no no me ha pasado nada así como que tanto que echarle sal al café a la suegra no ni te has comido una comida pero si me ha pasado que de repente me ha invitado a comer y he tenido que como Valeria como que pero yo si yo si soy un poquito más franqui quedo como que la nuera odiosa porque yo si digo ay pero es que estoy un poquito llena o no me gusta mucho entonces para la próxima soy así entonces como siempre quedo antipática y yo que bueno para la próxima si que tal que tú me trajiste es una grosera odiosa porque ni siquiera me aceptó la comida bla 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 no 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 yo soy sincera o la pruebe y me como la mitad y ay estaba muy rico pero ya estoy llena o no estoy a dieta tú sabes que no te creen cuando dicen eso o sirvame un poquito porque estoy a dieta estás clara es que hay comidas que definitivamente no y los comentarios que hacen tanto las nueras a la suegra como las brujas suegras a las hermosas nueras sobre la apariencia física que el escote que es muy corto que es muy largo que muestra que no muestra no 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 mire señora si yo no tengo problemas con su hijo con ese tema usted no va a venir a decirme a mí cómo me voy a vestir Dios mío no acepto ese tipo de opiniones exacto si a su hijo le gusta que muestre media narga a usted debería gustarle a usted tiene que gustarle usted calladita se ve más bonita bueno vamos para escuchar celobista también vamos yo no sé que les gusta opinar que son cicuta y empiezan y decían hijos usted va a dejar que su novia o su esposa salga así mostrando la mitad de las loras o mostrando la mitad de las piernas o con eso entonces ahí es donde uno dice ay papás ay señora pero es que su hijo me conoció así que vamos a hacer y bastante que le gustó bastante no hay nada que hacer no vamos a cambiar así me conoció su hijo así me gusta andar a mí así está feliz tal vez uno toma en cuenta ciertas cositas ay bueno vamos a una reunión familiar y tampoco es que yo voy a venir descarada todo ahí puedo tomar en cuenta bueno me voy a poner una chaquetica o unas alitas de ángel o vestirte de acuerdo a lo que ha sido exacto entonces para que no no caer tan 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 mal pues así como que ahí esta tipa sea hay que vamos a quedar un poquito sopesar ahí la cosa sí bueno la chaquetica nunca está de más cuando uno va ahí con los suegros ya sea hombre suegra o suegra o lo que sea siempre ayuda y que uno siempre quiere dar la mejor impresión así la primera vez cuando conoce la mejor impresión claro pero es que tú no vas a hablar primero ay la que se viste cuello tortuga la que no sé qué y después andas desatada pero y esta mujer ¿qué pasó? pero te puedes poner un cuello tortuga con un cookie short equilibrio exacto un pantalón con un escote equilibrio exacto bueno vamos a comenzar engañando a la gente con nosotras se fregaron las suegras mejor que de una vez ay esta está medio loca o se viste medio raro pero ajá bueno el primer encuentro con tu actual suegra el primer encuentro súper bien sí creo que fue en Caracas que me la presentó José y me atendió súper bien de una vez me hizo comida me aceptó chévere que ya tienes tú esto tal o sea me habló bien de su hijo fue bien no te va a hablar mal de su hijo nunca jamás jamás no no pero hay hay suegras que son terribles hay suegras que si tú no le caes bien y te quieren alejar te hablan pésimo del hijo porque mira yo corro salgo de aquí pero existe ese tipo de suegras o mira estás segura de querer estar con mi hijo o mira porque acaba de salir la otra eso eso mujeriego y wow yo te lo voy a decir hace rato he estado aquí otra muchacha estás tú tú estás segura de verdad que querer que lo mato en cuadritos sí no y hay una que sonar cagueta Chávez con tu actual suegra mira hasta el sol de hoy de verdad cómo fue el primer encuentro ay bueno hola todo es súper lindo súper chévere mucho gusto la comida unas cositas sí y hasta el sol ya la verdad yo no he tenido problemas con yo me acuerdo de mi primer encuentro yo soy de una ciudad del interior del país y mi esposo del centro del país yo no la conocía sino por llamada y para conocerla viajamos una navidad la primera navidad que yo pasaba sin mi familia y era con la familia y era así como que Jesús que me pongo cómo me he visto qué hago no y qué susto porque una navidad escúchame Víctor y yo no nos habíamos casado éramos novios y lo primero que aparte la conocí mucho gusto hija cómo le va bienvenida usted no va a dormir en el cuarto con Víctor Jesús usted va a dormir con Rebeca con la hermana y yo ¿cuándo? o sea yo ya vivía con él ustedes no están casados y yo primer golpe pero no fue malo en la noche cuando se celebra la navidad era muy diferente a mis navidades todos son músicos sacaron instrumentos bailamos cantamos entonces para mí eso fue como un choque bonito a mis navidades cotidianas pero sin embargo yo dormí con mi cuñada todos esos días de navidad y me puso en su cuarto de niñez o sea ella no dejó que yo durme y yo yo tuve que respetar las normas de esa casa o sea son sus normas yo respeto pero fue mi primera así como que uy estas señoras como estrictas o sea las reglas desde el primer día dulce con café con leche mojada o sea lo más rico que hay pero yo dije esto esto no pinta bien no pinta bien que no me dejen nada una semana yo vengo de vivir con él en mi ciudad y llego aquí usted va acá usted va acá y yo y Víctor lo miro como que en mi cuarto en la cama de mi casa no yo dormí con mi cuñadita o sea super bien y estaba conociendo a mi cuñadita es verdad ay pero es chévere bueno no estuvo diferente o sea no me lo esperé no y tuviste la oportunidad de conocer tu cuñada también como de hacer la amistad y la amo es mi hermana yo no tengo hermana esa es mi hermana pero ojo fue un choque para mi porque no me lo esperaba venía de vivir yo ya vivía con Víctor y en vos separadito y yo adiós sí que no les pasa que las sueras cuando quieren intervenir en la crianza de los hijos cuando quieren venir a opinar intervenir en como tú estás criando a los hijos eso es un choque terrible no me ha pasado pero sí tengo muchos cuentos de amigas con eso pero no me ha pasado porque por la misma distancia que ellos están en una ciudad yo estaba en otra estamos en otro país entonces no hemos tenido eso pero sí hay cuentos hay momentos que ellas intervienen si de verdad ellas saben cómo entrar y te lo dicen de una manera educada bonita ¿sabes? uno puede entenderlo porque ¿sabes? sí tienes razón lo estoy haciendo mal esto no está bien gracias por tu consejo yo me abro mucho a recibir cualquier tipo de consejo si la fuente y la manera como viene es agradable es bonito ahora si viene mira esto no es así ¿cómo vas a crear un muchacho así? o sea mira sabes que en un weekday usted ya parió ya tuvo su chamo es un tema del lado porque los chamos son de las mamás de uno exacto pero hay cosas que de repente uno como mamá o ellas que tienen más experiencia y te pueden enseñar pero de buena forma y coño no vas a ser tan despota tú de salirle con cuatro claro que sí bueno pero te pueden decir me imagino yo le hacía la arepa de frita con huequito y tú no se las haces y yo ni que bueno más o menos está comiendo así huequito y está cual de buena ¿por qué? porque la suegra siempre te lo va a decir con un trasfondo de meter el dedo para meter la llaga nunca hay nunca así corazoncito ahí angelito exacto siempre un trasfondo bien disfrazado a mí no me ha pasado la verdad no me ha pasado porque mi suegra vive lejos y es poco lo que está de visita pero una que otra vez y como que ah pero Luna no come verdura pero tal cosa y yo como que no o sea ella se come los vegetales de otra manera o así o sea no opina mucho pero de vez en cuando mete esa cucharita por ahí pero sí o sea pero muy camuflajeada pero sí conozco muchas personas que tienen unas suegras necias que están ahí se meten en la crianza de sus hijos hay unas brujas hemos sido afortunadas hermanas son culebritas y hay también muchas nueras que son bien culebras como Chadia no no eres culebra no soy culebra tú eres culebra pero para nada yo creo que yo tampoco no soy relajada las culebras que comenten por favor soy culebra y ponen una culebrita le hago la vida imposible a mi suegra ponlo ahí exacto odiosa bruja sí casi me fue Lilo que te iba a decir ay perdón bueno no que hay hay nueras que son muy malas son muy de verdad las he visto yo digo coño antes cuando hace tiempo veía mucho eso mucho que son coño madridas también no yo he visto también que tratan a las señoras que las ayudan con todo con los hijos los nietos con los esposos y las carajas cuando son jovencitas así y la señora es mayor las suegra las tratan como si fueran la cachifa de ellas bueno tampoco no hay respeto pero eso es de educación me imagino tiene que ser mutuo si tu suegra te trata bien obviamente tú vas a recibir tiene que ser recíproco cuando tú eso ya sería ya coño madrada ya sería no sé cómo ponerle malvadas malvadas bueno estamos hablando aquí coloquial y no sé creo que desde las dos partes tiene que ver de las dos también están esas suegras que llegan a tu casa pasando el dedo a ver si limpiaste a ver si les hay polvo en el dedo mira esto está sucio tú como que ni siquiera limpias tu casa ay señora si quiere limpia usted o contratan a It's Clean yo conozco una empresa más buena pero hey hay unas que hacen eso llegan directo a inspeccionar no pero ya eso es un abuso si no tiene nada que ver son brujas ya eso bueno bruja bruja quedó poco si uy yo creo que me te he hecho con la limpieza de la casa la bruja la viuda esta tarántula negra tarántula tarántula taráña fea ay no pero unos momentos inesperados que les han pasado con la suegra o con cuentos de suegra que ustedes hayan podido escuchar en algún momento ya va inesperados como como más o menos no sé tú estás en tu casa divirtiéndote con tu esposo y llegó la suegra sin avisar y sin avisar abrió la puerta y te encontró bueno a mí me ha pasado nunca me ha pasado una vaina así y no no sabía pero no con mi suegra sino con la suegra de él y fue peor porque yo me quería morir como que la suegra de él o sea con tu mamá la verdad mamá se entierra yo creo que ya ni se acuerda pero un día y yo que ay no en serio se olvidaba poner el pasador y no sé qué pasó que iba a ser para ella que bueno y yo me quería moriría hasta el sol de hoy yo lo supero marico o sea tú no tu mamá se la olvidaría pero tú sí mi mamá ni se acuerda pero yo hasta el sol de hoy no lo supero no es terrible viste todavía a uno le queda un poquito de pudor en el fondo sí chava sí me pasa ok yo creo que muero en el acto no yo o sea volví a nacer igual bien se me refirió después a la suegra sí 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 yo también la suegra y mi mamá todo bien Dios mío algún momento inesperado así que hayas oído Chadia o que hayas vivido como Karina que no sabía yo la lancé bomba y ya no y pasó yo nunca me ha pasado una cosa ni siquiera parecida a mí tampoco pero esa vale créanme que si les va a pasar que es preferible que sea con la suegra eh 100% no lo quiero porque la mamá de uno yo me acuerdo todavía me quiero trágame tierra todavía me quiero morir ahí es donde tenemos que usar la risa como una solución ay sí las excusas perfectas cuoco a los nervios que vas a hacer ya lo he hecho a lo he hecho pecho entonces quien no manda bruja primero que la madre de llegar sin permiso abrir la puerta segundo tú también que no cierres la puerta del cuarto con llave no no era una hora prudente entonces en esa hora podían pasar eso se llama tu mamá se fue a brujear eso se llama invasión a la privacidad eso hacen las suegras bueno o sea que tu mamá es una suegra bruja no para nada mi mamá no se mete en nada es un perra la pobrecita quedó en el choque de la puerta y siguió haciendo lo que estaba haciendo ni se acuerda dice que no se acuerda para no se va a sentir mal a ella yo tengo unos cuentos sabrosos de suegras que quieren mandar a sus hijos hasta otros países wow para separarlos de los noeros te voy a elir eso es una suegra bruja y si después la relación pasa a formalidad créeme que esa rencilla siempre está ahí esa discordia o esa ah usted nunca me quería no me aceptaba y ahora mire donde estamos mire como somos mire lo que tenemos ya se de donde sale el día de Halloween ya se de donde sale el día de Halloween y de las nueras las nueras también tienen su grado de brujería de vez en cuando pero quien cree que ustedes quien cree en ustedes que son más brujas que son más brujas las suegras o las nueras las suegras son unas brujas las suegras o sea definitivamente las suegras claro que si son unas brujas ok no tenemos nada que decir ajá y el consejo no pedido cuando uno no le está preguntando a ninguna suegra un consejo y dice mi hija o Karina o Chadia este mire le voy a dar un consejo yo pienso que usted debería hacer esto si uno y que más o menos yo no le estoy preguntando que me diga nada si ay yo soy más sensible bueno yo la acepto depende del consejo si es algo chévere si es algo bien si es algo que no sé que me sirve que lo puedo usar pero es que se los estoy mostrando desde el lado cizañero un consejo no pedido malo bien recibido siempre está bien recibido pero si viene con la cizaña yo me doy cuenta con el doble sentido y una vez le digo ay no pero yo no le estoy pidiendo su opinión no me importa lo que usted así así yo soy así ay alzaíta alzaíta la muchacha y tú o sea depende o sea que te puede decir no mira mira te voy a dar un consejo la ropa no o sea la puedes lavar así se la tienes que lavar a mano porque la lavadora se la va a dañar una vaina así pues ¿para qué la tinta te lo diría usted entonces hágale hágale no ya la voy a buscar un jabón azul la voy a buscar un jabón azul sácatón 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 hágale el manduco para la ropa no claro hay consejos no pedidos sí que ay es que a mi hijo le gusta la sopita de esta manera coño a mi también me gusta si hazte una ahí a ver cómo le queda a ver cómo hazte una sopita de esa ahí a ver cómo es que le gusta a su hijo hágamela prepárenmela sí ajá no pues el tema de las camisas blancas José perdón José es súper delicado y mi suena llega y de una vez va para el closet a ver si la ropa blanca está blanca y yo le digo ay gracias a Dios gracias a Dios que llegó o cuando va a lavar o sea cuando va a lavar me dice Karin mira esta camisa y yo le digo ay gracias a Dios que llegó porque usted es la única que la pone súper blanquita claro y lo hace de hecho a mí mis tenis mis combers ella tiene un lado oscuro en el fondo mis combers me encanta porque me los deja en tu lado ¿por qué va a llegar a revisar el closet en la que me hizo la casa? no cuando va a lavar revisa la ropa blanca y me la despercute me la deja o sea impecable y mis combers me encanta que vaya a la casa porque me las deja impecables como nuevas pero si es así eso depende si vuelvo y digo suegra de Karina no quiere ir para mi casa bueno pero si quiere me puede lavar este trapito para que quede blanquito no no si deja la ropa impecable este ella llega y te pregunta Karina o sea si cuando va a ayudar por ejemplo exacto cuando va a lavar o algo y ella siempre le gusta ver la ropa blanca la separa y si ella ve que no o sea que tiene alguna manchita o que no está muy blanca ella trata de dejarla impecable y a mí eso me gusta y yo la debía feliz no bueno por supuesto claro bueno por un lado me da un poquito de envidia tengo que aceptarlo reconocerlo tengo mucha envidia de Karina por esa suegra a veces te la llevo para que la venga para que me consienta también mi mamá es muy consentidora pero nunca he tenido a mi suegra en casa verdad o sea en este país no yo muy poco muy poco en este país como dos veces nos ha visitado y malentendidos que hayamos superado o que sepan de malentendidos superados con suegras o entre nueras y suegras yo creo que eso es cotidiano que o sea es muy común que pase pero pueden ser cosas muy muy básicas o muy tonterías digamos pues yo creo que eso va a dar a la madurez por ejemplo después de mucho tiempo he oído de suegras y nueras o hasta suegras y nueros que se piden disculpas por errores cometidos en el pasado por a ver por crítica o por pensar cosas que no eran y que los años te demuestran que no han sido así entonces esos malentendidos como que se van superando y se van limando las perezas para que todo fluya sí madurez y el tiempo el tiempo suena todo eso dice pero no me pasaba no recuerdo haber tenido así una diferencia malentendido ni nadie que sepas no que se haya agarrado así con una suegra ah bueno no amigas sé yo que echan cuentos de cuentos que me agarré con mi suegra la mayoría de las amigas son horribles con la suegra o sea sí son horribles los cuentos los cuentos que esa bruja no venga a mi casa que son terroríficas la mayoría de mis amigas no quiero a esa señora aquí y yo digo dios mío bueno o que no las quieren ayudar son malas abuelas también con los hijos particularmente ni en el pasado ni en el presente y bueno en el futuro yo de verdad siempre he tenido buena relación yo no me la llevo mal con las suegras vale yo soy bien nice vamos a ser suegras tenemos que ser unas buenas suegras yo soy bien nice y a ver y cuando por ejemplo uno y cuando por ejemplo uno pone cosas en las redes sociales tengo una amiga que le pasó pone cosas en las redes sociales comí aquí fui para allá pasé acá nada y el primer chicharrón que comenta a la suegra no les ha pasado no les ha pasado que lindo que les vaya bien que Dios lo bendiga que no es que mierda porque era mi mujer bueno eso le pasa a mi esposo mi suegra es como celosa entonces cada vez que viajamos hacemos algo y él pone algo mi suegra siempre lo llama o le comenta o le da like y le dice si pero a mi no me vienes a visitar si pero para acá no tienes no sé cuánto tiempo dos años que no vienes de vacaciones pero con el si a mi no me dice nada pero con el si yo creo que no se atreve a decirte porque de hecho cuando lo llama lo descarga tanto que ya la semana que viene la va a ir a visitar así será el lavado que le puso que si todo el tiempo pelea hay que agarrar ese consejo yo también le digo coño tienes que estar más pendiente de tu mamá tienes razón en pelear así que anda a visitarla a ver yo me veré muy diabla hoy pero yo en serio que no soy diabla como no era yo soy buena no era estoy pendiente me encanta que mi si esté pendiente más bien le digo mi esposo hablaste con tu mamá hablaste con tu mamá que te dijo tu mamá como está tu mamá y si no yo siempre mensajeando me gusta por la buena relación que hay sin embargo en relaciones pasadas me pasaba igual oye si porque hablamos puro de las horas pero somos como nueras ya yo ya hablé como nuera yo siento que siempre soy como buena nuera estoy pendiente o sea me gusta estar pendiente de mi entorno y ella es mi entorno es mi familia es la sangre de mi esposo es como una segunda madre si y siempre ella está pendiente y me manda oraciones y como te va y como están las niñas y yo le mando fotos le mando videos le llamamos por videollamadas ay no eso es tu mojo yo estoy en eso muy intensita muy intensita o sea me encanta no yo no si hablo con mi sobra cuando me llama y cuando me llama nos instalamos a hablar a tu no la llamas ella me llama ella me llama o sea que si ella no te llama tú no la llamas ella me llama Karina tú eres la nuera bruja yo soy bien seca bien apática nuera bruja ella me llama y si duramos una hora de hecho a veces llama a mi esposa y le dice mire Karina que cambió de teléfono que la ha llamado varias veces y no me contesta porque a veces estoy ocupada y veo la llamada perdida y José me dice te está llamando mi mamá ahora la llamo pero cuando me llama si duramos una hora hablando y bueno chévere hay conexión pero siempre la iniciativa la da de una bruja pero yo no voy a ser de suegra así eres muy angelita yo soy como tú me ves aquí una angelita de nuera tengo que llamar a tu suegra a ver si eso es verdad es así es en serio total las llamas a las pruebas me remito no yo no las llamo este capítulo en conclusión hay dos ángeles de nuera y una bruja y diabla total de nuera que es Karina no tampoco bruja pero si soy un poco apática así antiparabólica digamos bruja disfrazada de aviadora de aviadora angelita diabla y aviadora eso se lo por eso se lo vi en las nubes entonces no le para a la suegra yo creo que es eso ahí tengo que ser un poco más amigable la tarea la tarea de lo que el resto de año es aquí está pendiente esa es la segunda mamá hay que estar pendiente hay que darle amorcito con esa imagínate esto es importante así que marica ya marica hay que darle ya marica sesión y cierre al Halloween de este año con las suegras versus las nueras brujas como Karina y quienes son más brujas ay que yo soy angelita tú eres una angelita yo soy una angelita yo soy diabla y yo bueno ni tanta ni ángel ni demonio estoy en el medio recuerden que pueden comentarnos en nuestros instagrams personales y también en without underscore tabú y en las plataformas de youtube portify apple podcast todos vayan a seguirnos por allá dejar sus comentarios a darnos like y a compartir este episodio happy Halloween happy Halloween bye 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 ¡Gracias!